Te amo Me amas, nos amas Viste tu vida en la cruz porque nos amas Quisiera gritarle a los cuatro vientos que te amo Lo que te puedo decir es Gracias Señor Por la vida que nos das Por tu cariño Por tu amor Muchas gracias Te amo Te amo Te amo Me amas Nos amas Te amo Si te amo Me amas Me amas Nos amas Nos amas Diste tu vida en la cruz porque nos amas Quisiera gritarle a los cuatro vientos que te amo Lo que te puedo decir es Gracias Señor Por la vida que nos das Por tu cariño Por tu cariño Por tu amor Muchas gracias Muchas gracias No puedo pagarte Tu grande amor No puedo pagarte Tu gran amor Tu gran amor Tanta amor Tu gran amor Gracias por ver el video.